Hola, mi nombre es Rosana Vega, soy agente inmobiliario en el área metropolitana de Kansas City y este es el tercer video sobre el proceso de la compra de una casa. Hoy vamos a hablar del depósito de seguridad, las inspecciones, tasación y el cierre. El depósito de seguridad es un compromiso que el comprador otorga al vendedor a través de un monto de dinero. Ese es un porcentaje del precio de una casa y realmente varía por caso. Este cheque es depositado en la compañía de título. Esta compañía de título también se va a encargar del proceso de transferencia del título a favor de ustedes. Entonces, durante todo este proceso ellos van a verificar que el título esté en buenas condiciones. Este depósito de seguridad que ustedes realizan va a formar parte de la entrega inicial ya al final del periodo. Una vez que se deposite este cheque, vamos a pasar a agendar las inspecciones. Si bien es cierto, las inspecciones no son obligatorias, nosotros como agentes las recomendamos altamente. Estas inspecciones pueden ahorrarles dinero y mucho dolor de cabeza. Hay varios tipos de inspecciones. La inspección general de la casa que incluye una verificación de la parte eléctrica, plomería, techo. También hay una inspección de las termitas, inspección del drenaje. Hay una inspección especial para ver si la casa tiene moho. Hay una inspección específica para ver qué tan buena está la fundación de la casa. Si la estructura es bastante estable. El test del gas radón es muy importante también. Y hay muchos otros tipos de inspecciones, pero estos son los más usuales. El precio de las inspecciones puede variar entre quizás 400, 1500, 1200 dólares de acuerdo a qué tanto quieran abarcar en cuanto a las inspecciones. Este costo es un monto que el comprador debe asumir y lo hace al momento de la inspección. Una vez que tengamos el reporte de parte del inspector sobre en qué condiciones está la casa, entonces usamos ese reporte para solicitar al vendedor que realice algún tipo de reparación. Podemos hacer una renegociación del precio de la casa, algunos ajustes que sean necesarios, o quizás decidir tomar la casa así como está sin ninguna reparación. Quizás la casa es bastante sólida y no necesita ninguna reparación, pero el hecho de haber realizado la inspección le deja a ustedes más tranquilos y sobre todo seguros de que la casa que van a comprar está en buenas condiciones. Una vez que se pase ese proceso de renegociación, nosotros como agentes que le representamos a los compradores, le avisamos al prestamista, si es que deciden comprar la casa de forma financiada, le avisamos que la casa está lista para ser tasada. Ellos agendan la tasación, el tasador viene, inspecciona la casa y nos da una evaluación de si el precio de la casa está acorde al precio del mercado. Una vez que este proceso de tasación pase, hay otra vez un tiempo de renegociación. Si por ahí la tasación de la casa vino por debajo del precio de venta, entonces ahí se debe realizar algún tipo de ajuste. Una vez que pase todo ese proceso, vamos a agendar el recorrido final. Este recorrido final les va a ayudar a ustedes a verificar que el vendedor haya realizado todas las reparaciones que fueron solicitadas, si es que ese fue el caso. También les va a ayudar a verificar que las condiciones de la casa siguen iguales o son las mismas de las que ustedes vieron el primer día. Una vez que termine este recorrido final, vamos a agendar el cierre y la transferencia del título. Este proceso, este paso se va a realizar en el local de la compañía de título. Ustedes van a firmar todos los documentos necesarios. La compañía de título les va a entregar a ustedes una verificación de que la casa está libre de multas que pueda tener por parte de la ciudad, que todos los impuestos están al día y el título va a estar, digamos, limpio. Así se les va a entregar a ustedes. Bueno, y realmente este es el momento en el cual ya luego del cierre de la firma de todos los documentos, nosotros como agentes muy alegremente les entregamos la llave de la casa, los controles de la puerta del garage si es necesario, y también les celebramos con ustedes este logro que es tan importante. Tantas familias, tantas personas anhelan y sueñan con la casa propia y este es el propósito del video, mostrarles y animarles a que lo intenten, a que se informen y sobre todo busquen la ayuda de un agente. Nosotros estamos dispuestos a ayudarles, protegerles durante todo el proceso. El trabajo en la casa no termina ahí. Ustedes van a encontrar miles de proyectos de ahora en más y también pueden recurrir a su agente en caso de que necesiten algún tipo de contratista para hacer algunos trabajos menores en la casa ya cuando ustedes sean los dueños. Gracias por haber compartido conmigo esta serie y me encantaría leer sus comentarios. Si tienen preguntas, siéntanse libres de comunicarse conmigo. Todas las consultas son gratuitas. Gracias y estén atentos. Para más videos vamos a hablar también del proceso de venta de la casa y de algunos consejos ya que ustedes pueden asumir como dueños de casa. Gracias.